Les vengo a contar una historia especial Les juro que nunca se les va a olvidar Se trata de un gran viaje que hice por el mar Donde los cuentos de hadas se hicieron realidad Mirando el horizonte de pronto una mujer Con un bello cabello me quiso conocer Se me acercó cantando una extraña canción La que no conocía Navegando por un mar negro Me encontré una sirena Que por sus ojos y por su voz Me llevó hasta el fondo del mar Me sentí tan enamorado Bien este linchosado Que si te pillan de la cola No hay para donde arrancar No hay para donde arrancar Cuando me desperté sentí el agua a mis pies Llega de mediodía y no se sentí el estrés A lo lejos vi un barco que se acercaba a mí Lleno de marineros preguntando por mí Contando que de pronto hacia el mar yo salté Gritando dame un beso a aquella hermosa mujer En cuanto toque el agua desaparecí Y desde ya que cuento Que navegando por un mar negro Me encontré una sirena Que por sus ojos y por su voz Me llevó hasta el fondo del mar Me sentí tan enamorado Bien este linchosado Que si te pillan de la cola No hay para donde arrancar Navegando, navegando por un mar mar negro Mar mar negro, mar mar negro Navegando por un mar mar negro Mar mar negro, mar mar negro Oeo, 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 oeo Oeo, 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 oeo Mar mar negro, mar mar negro Navegando por un mar negro Me encontré una sirena Que por sus ojos y por su voz me llevo hasta el fondo del mar Me sentí tan enamorado, bien es el licho usado Que si te pillan de la cola no hay para donde arrancar Navegando, navegando por un mar marnero, mar marnero, mar marnero Navegando por un mar marnero, mar marnero, mar marnero Mar marnero, mar marnero